También ha sido mi casa, ¿no?, porque siempre hay que ser uno de centros como vosotros, así que un poco, pues, felizmente contento de estar con vosotros y agradezco, por tanto, a la organización de SIGMAL 2013 que me haya invitado, a Castillo, a José Guillén y a todos los compañeros de equipo, pues, que me haya invitado a estar con vosotros aquí hoy. Yo lo que os voy a enseñar un poquillo es una aplicación que he desarrollado para Android y, además, os voy a dar unas pequeñas nociones introductorias acerca de la programación en Android. El objetivo de este taller no es que os hagáis de aquí con la puerta saliendo programa en Android, porque, bueno, porque eso es un poco leaje incluso para mí, nadie controla al 100% la tecnología. Pero, bueno, por lo menos, de aquí podemos entrar las bases para realizar las aplicaciones. Entonces, bueno, la aplicación que os vengo a presentar un poco, sin tener más intercursos, es GeoTron, es un software de georganización para Android, que está en esta boeta. ¿Qué quiere decir que está en esta boeta? Pues, que ha pasado por una fase alza, en la cual se han añadido todas las emocionalidades, y ahora, pues, bueno, se está testeando varios dispositivos, se está articulando errores, aunque ya ha llevado, como cosas de 5 días, ha subido las detectores, pero, bueno, va a ser que no fue algo que se va articulando. Es un software de georganización de textuales. El nombre es así que lo dice todo. Geo viene de globo, de planeta, de mundo, y GeoTron es de colega. Entonces, el nombre puede resultar un poco ahí, bueno, GeoTron se urge de una necesidad, una fase de verano, estaba con unos amigos, intentando que verano, no lo conoce a un amigo, que quería trabajar, y, bueno, pues, este no me aparecía, lo llamábamos al teléfono, no respondía al teléfono, entonces, se me sentió de salud, que a veces se me decía de lo informático, y, bueno, y si pudiéramos saber organizar su dispositivo móvil, quizás pudiéramos ya que producirlo con más eficacia, en vez de estar esperando a 500 metros de donde lo hacía trabajar. Y de ahí surgía un poco la idea de GeoTron, con ese eslogan tan negativo, que es donde está GeoTron. Entonces, cuando uno le enseña una habitación, lo que quiere es que esté la primera en la lista de destaca de la que te historie. Con esto, podemos decir un poco que no tengáis miedo a la hora de desarrollar una idea, porque os recuerdo que hay un muñequito que se llama POU, que tiene 10 millones de dólares de carga, y que, además, es una copia de otro proyecto anterior que se llamaba Tamagotchi, es decir, que no quiere decir que porque ya exista un proyecto que haga lo mismo, vosotros no podéis realizar una aplicación similar que hizo la Galacia de los Aguadibres, veréis, GeoTron tiene su alternativa con Google Latitude. Google Latitude va a trabajar mucho más eficazmente que GeoTron. Lo que ocurre es que cuando uno, bajo mi punto de vista, espero que esto no me vaya a ser conclusión, cuando uno se hace una cuenta con Google, prácticamente, le está vendiendo su alma al diario. Porque, no sé yo, algo único, por ejemplo, que le ha ocurrido, que hacemos una compra por internet, imaginaos, por ejemplo, vamos a el fútbol, y nos llega un correo de la empresa a la cual le hemos comprado el balón, diciendo que se compra en el Zab, nos vamos a YouTube, y, de forma casi instantánea, que hayamos comprado un montón de alumnos, de ropa deportiva, de balón de fútbol, de zapatillas y de deporte. ¿Cómo sabe YouTube, por ejemplo, para ser lanzado, digamos, nacional con Google, cómo sabe que nosotros hemos adquirido un balón de fútbol? Pues bueno, en ese sentido, casi que yo prefería no utilizar Google Latitude, pero, además, eso es una de las ventajas que ya hemos le dicho, que es el sistema de customer relationship, básicamente, porque es lo mismo, el sistema de animación de su servicio al personal del usuario, pues se incluye mucho en la guía personal del usuario, y ya, imaginaos, si encima, le damos, además de dentro de correo, le damos todo lo que hacemos por la red, entonces, le damos su localización física, como ya sería la capocia, entonces, en ese sentido, pues, el rondo admite cualquier dirección de email, no solamente la de Gmail, porque la de la oficina de Sony, sino que la de la oficina de Sony, porque la de la oficina de Sony, con otras aplicaciones, con otros medios, o cualquier tipo de software que ocurre ahí. Esta sería la ventana del rondo, es decir, la ventana que aparece cuando el usuario inicia la aplicación e intenta acelerar el sistema. Pero yo me gustaría solamente hablar de O, sino que también quiero que ustedes participéis, que me dais preguntas, y cualquier cosa que queráis comentar, vaya a di, pues, me la voy a meter, y tal vez. Esta sería, la lista de ClickTron. Como veis, como todo ya, en España, en la aplicación, en el botón de 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 la aplicación, pero bueno, son pañitos. y esta sería la lista de ClickTron, o así decir, la lista de ClickTron que se está navegando. Como veis, una información de que hagan disponible en esta lista, pues son, la foto del usuario, el nombre, el estado, y si el usuario está conectado o desprestado del sistema. También permite bloqueo. Imaginad, por ejemplo, que bueno, que no tenemos que, o sea, que alguna persona en particular, conozca nuestra, nuestra aplicación física, nos podemos bloquear. Por ejemplo, ¿qué hacemos por el obvio? Entonces, podemos poner esto bloqueado, lo que estás pillando es a ver. Voy a contar el, el click, así que, así que, así que, así que, Cuando uno quiera, sobre todo la característica de ClickTron, pues que podemos ver la circulación simultánea, de varios, o solamente de uno. Entonces, uno puede llegar a la lista, y seleccionar varios, o ya a la vez, aparecería un mapa, que habéis ya de acto, que estoy utilizando la app de Google Maps, es decir, la que se hace programación de aplicaciones de mapas de Google, y bueno, lo que aparece, no sé si habéis escuchado antes hablar de esto, ¿estís en nuevo o ya sabía algo de esto? ¿Habéis visto ya algo de programación en Android? Sí. ¿Con botínero? ¿Con botínero? ¿Sí? Bueno, pues lo que aparece debajo del icono online, del mapa, de la foto, del marcador, sería la precisión. Entonces, la precisión lo que simboliza es, el, el radio en metro, donde el usuario puede estar, puede estar cincuncrito, digamos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, vemos que, aquí el usuario, que no se sabe lo que es, pero bueno, en la, pues la zona de la, en ese punto, para demás, pues se puede encontrar dentro de ese cambio, Entonces, tenemos que mostrar una brufla, haciendo uso del sensor de brufla electrónica, de dispositivos, para salir en el norte, el sur, y un poco ya estando en la, a la hora de lanzar, porque esta aplicación, una de las características que tiene, es que va aquí en Correa, es decir, cuando se introduce en el mapa, verá cómo dos sitios, se van moviendo aquí en Correa, como un inge de un vehículo, y como un inge de un inge de un inge de un inge de un inge, esta sería la lista satélite, donde vemos, directamente, la imagen de mi satélite, evidentemente, la imagen de mi satélite, en nuestro tiempo real, los tiempos reales, según a los de millones. Y esta sería la ventana de referencia, donde vamos a encontrar, las dos opciones que comentábamos. Bien, es una vez que he presentado, he presentado el tronco, y como el vídeo de la forrada, todavía no voy a comprar, todavía no me ha conseguido, no solamente le digo aquí a la aplicación, también me he dado un poco de, de callar de André. Entonces, pues, dentro de la parte que, que compromete, diríamos, lo que ha tenido que André, vamos a ver, en el lugar, a la lectura de este sistema operativo, vamos a ver, a la lectura de este sistema operativo, vamos a ver los diferentes, en términos de desarrollo, de los que tenemos, de las aplicaciones, vamos a ver, la estructura de un proyecto en Android, y dentro de las estructuras, vamos a ver, las principales, casi componentes, de la API. Centrándonos un poco en ello, como no lo podemos mover todo, por falta de tiempo, pues, lo que vamos a ver, son los archivos, y cómo se define, el aspecto visual, de la aplicación, el significado y el variado, vamos a centrar también, un poquito, en un componente gráfico, porque, desde el punto de vista, 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 la lista, vamos a expandir, a los valores, ya vemos que, como se se las tiene, y vamos a ver, que forma hay, de manejar la concurrencia, ¿sabéis lo que es la concurrencia, en el sistema informático? ¿Se suena de manejar un usuario sin internet? Bueno, además de eso, es la capacidad de un sistema informático, para realizar carreras, de forma paralela, de forma simultánea, y, a veces, también, pues, de forma cooperativa, ¿no? Entonces, para SNS, AMETOB nos ofrece el uso de servicios, de e-log, físico en Java, y también, de las tareas intronas, luego veremos, como se desarrollan cada tipo de, cada componente, vamos a ver también, los manejos de poder, el opción, el paquete que listan, la intes, igual, vamos a ver, cómo se lleva a cabo la función de la transparencia, y la certificación, y, por último, un fichero, o una artícula, que es el fichero de Mises, que digamos, que va a configurar nuestro paquete de APK, y luego, volviendo un poco al retrófago, como podéis incluir, que otro es una aplicación cliente-servidor, es decir, el cliente sería, la aplicación móvil, y el servidor, pues, digamos, centraliza la, la expresión a la base de datos, el público de información, y al menos las conexiones. En ese sentido, vamos a ver cómo, la aplicación Android, se conecta con el servidor, y cómo se maneja esta información, que fluye, un tráfico bidireccional, por medio de un cuchero de PML, donde se mueve la toda esta información, y, y cómo se reportan estos resultados, directamente, de la base de datos, por ejemplo, con el servicio de web, etcétera. Como comentaba antes, en relación a la arquitectura de Android, pues, tenemos que, que Android es estructura en capa, por medio de la cual, cada capa, ofrece servicios, a la directamente superior, y cada capa superior, utiliza, a la capa inferior, para su, para su cometido. De entre las, la, no lo veis bien, supongo, pero, de entre las capas, que forman la arquitectura de Android, tenemos la capa de aplicaciones, la capa del framework, o el API de desarrollo, la capa del runtime, la librería, y el kernel del link. Luego, como veis, vamos a sacar una capa en particulares, y la veremos más claramente. Este, este, esta arquitectura en capas, permite un poco, al desarrollador de aplicaciones, al regalador, atraerse de las particularidades de hardware, es decir, yo no tengo, por ejemplo, el sensor de proximidad, por ejemplo, de una tablet, porque, el grabar es una librería, que me facilite esa tarea, y quien dice esa sucia de proximidad, o dice, por ejemplo, la pantalla. Entonces, estas son las capas, y cada uno de estos componentes, digamos, en forma de hardware. Entonces, veremos en primer lugar, la capa del kernel, que contiene, los dispositivos hardware, y los controladores, donde lo rechazan los dispositivos hardware. Así, el kernel, es la base de la pirámide, como sabéis, está basado en un Linux, y versión 2.6, adaptado a las características de un dispositivo móvil, y, bueno, permite un poco, que lo que comento anteriormente, que el programador no te da por qué saber, de detalles físicos, de implementación del hardware, sino que, al caso, de las librerías a la manejando. El kernel, no solamente, contiene los controladores, dedicados a cada componente hardware, sino, además, gestionando diferentes recursos de teléfono, como son, por ejemplo, la energía, la memoria, y el sistema operativo, los procesos, y la red, y la gestión de red. En cuanto a la librería, pues, es la capa que se sitúa directamente por encima del kernel, que es normalmente facilitada por el fabricante, y compilada en todo libro nativo. Entre ellas, en todo libro nativo, CO, C o C o más. Entre ellas, contiene por ejemplo, la librería de S-Sage Manager, la librería de Media Framework, a la que nos permite un poco manejar los elementos multimedia, la librería SQLite, SQLite, esta es la que trabaja con base de datos internas, la librería O-G para gráficos, la librería, por ejemplo, FreeSight, a Fuentes, SSR, para la utilización y secundidad de las conferencias, las comunicaciones, la librería IC para trabajar con tipos de datos de estándar de F1M, y bueno, nos sacamos la calidad de vida. Esto es publicado, normalmente están hechos por el fabricante, y el que está en F1M, en todo libro nativo. Dentro de la capa de la librería, aunque no podíamos considerar que son agravantes, tenemos el runtime. El runtime de Android, es, digamos, una variación, contiene, como componente principal, una variación de la página de Bicol de Java. Esta máquina, recibe el nombre de, de la máquina virtual Bicol, lo veréis seguramente, cuando trabajáis con el QC, y utilizáis componentes, como por ejemplo, el de Buc, el de Buc, el de Buc Monitor System, que es el, el componente de QC, que nos permite, descargar aplicaciones, y bueno, lo que, lo que, lo que es, lo que es, lo que es, es una opción, que es una opción, que es una opción de Java, que es su propio Bicol, es decir, las aplicaciones que se especifican con el, con el, con el Java, son combinadas, son transformadas, a un Bicol específico, para la máquina virtual Bicol. ¿Sabéis que cuando, que estaba un limón interpretado, pero que antes de interpretarse directamente, este, el código que grabamos en Java, que es presente en el procesador, se debe transformar, a un código de Bicol, que es el Bicol. Y es decir, que si directamente se intercita. Por encima de la capa de integridad, tenemos el framework, o lo que es lo mismo, la interfaz de programación y aplicaciones, la API, y tenemos los principales componentes, las principales clases y servicios, que nos ofrecemos el plan de trabajar con Andy. Estos son, por ejemplo, el gesto de actividades, el gesto de presentadas, los content providers, que ahora vemos que lo que son, el sistema de la IFA. Vamos a ver un poco la componente por el activista. El Activity Manager, es una clase que administra la pila de actividades de nuestro sistema. Veréis, una actividad, no sé si sabéis lo que hay en la pila, ¿sabéis lo que hay en la pila? ¿Conocéis con esta actividad Andy? Una actividad, es la clase más sencilla del Android, bueno, más sencilla, más importante del Android. Una actividad, una tarea, que se entiende, la interacción del usuario, y que por tanto, lleva asignado un layout, lo mismo, un interfaz gráfico. Un Activity Manager, por ejemplo, una pantalla, cuando abrimos, por ejemplo, la ventana del lobby, pues eso es una activity, que tiene un layout, que es decir, un interfaz gráfico, con el cual, el usuario puede operar, para realizar una determinada tarea, que es una actividad. Entonces, el Activity Manager, lo que hace, es que organiza las actividades, en forma de pila, de forma que, las actividades se van atinando, una encima de otra, a medida que se van atentando, nuevas actividades, y cada aplicación, se van colocando encima, y cuando la actividad, se muere o se para, la actividad que se va a la pantalla, es la actividad que se va a la pantalla, que se va a la pantalla, esto es porque, por ejemplo, cuando les vaya la flecha hacia atrás, veréis como la actividad que se va a la pantalla, se pasa atrás en el contexto, y aparece la actividad excesora. Luego tenemos, otra clase, que es el Windows Manager, que organiza lo que se va a ver en pantalla, en gafas, donde se va a poner en cada gafas, puede interaccionar, y demás, se organiza de forma interactiva, y tenemos también, los content providers, los content providers, que son elementos más desconocidos en Android, pero vamos a ver en Android, de dispositivos móviles, y básicamente, un content provider, lo que intenta, hay datos que se van a compartir, entre aplicaciones, por ejemplo, imaginando que una aplicación, necesito acceder, a la lista de contacto, de teletransmóviles, de nuestro teletransmóvil, y por ejemplo, en ese caso, tendría que ofrecer, al content provider, de la aplicación contacts, la aplicación contacts, es la aplicación, que guarda, todos los números de teléfono, todos los números de teléfono, todos los números de teléfono, pues el content provider, es el mecanismo, que utiliza Android, para publicar, aquellos datos, que una aplicación, va a ser visible a otra, que una aplicación, va a exportar, a otras aplicaciones, de forma que se pueda, un poco intercomunicarse, luego tenemos, el sistema de vista, eso es el conjunto de elementos, que nos va a ayudar a construir, a construir los entrantes gráficos, por ejemplo, botones, checkbox, audiobutton, controles de tipo, listos de empleable, por ejemplo, grid, luego tenemos también, el authentication manager, que es la componente, que nos avisa, de que algo, necesita nuestra interacción, y como gestionar, las funciones, distante esto. Tenemos otro movimiento, vamos a ver, el código de la aplicación, que se utiliza para la que se llamaba. Otro muy importante, a la hora de destruir la aplicación, es el resource manager. Este tipo de clases, digamos, gestionan todos los elementos, que forman parte de la aplicación, y que están fuera de código. Pues fuera de código, un elemento que, fuera de la aplicación, es por el problema, un vídeo, un sonido, todos esos elementos, están fuera del código de la aplicación, pero son también, de la aplicación, y se seleccionan, a través de la clase, de esos maneras. Tenemos también, otro componente, que es el location manager, que sirve para determinar, la posición fotográfica, del individuo. Este componente, también se utilizado, en la aplicación, en el telónico, y bueno, encontramos varias formas, de obtener, la transición física, del individuo. Mediante GPS, mediante radio telefonía, o por wifi. Sabéis que, Google hace mucho tiempo, muestran todos los puntos, en la aplicación física, entonces, realmente, puede saber dónde está nuestro punto wifi, en esta casa, por ejemplo, en el instituto, no sabe qué ubicación física tiene. Y luego tenemos, también, la clase sensor manager, que es la que se utiliza, para manipular, que aquellos componentes hardware, que es nuestro teléfono, como por ejemplo, sensores, el acilitrómetro, el giróscopo, la luna electrónica, el sensor de cohesividad, el sensor de campo magnético, el sensor de inmunicidad, todos estos componentes hardware, se manejan a través del sensor manual. Entonces, tenemos que usar el kernel, que tiene todos los hardware, que tiene a todos los hardware, de nuestros dispositivos, tenemos las librerías, que son las que, las que permiten acceder, a este kernel, a estos dispositivos, y además, introducir alguna nueva funcionalidad, tenemos el runtime, con la máquina virtual de Tally, tenemos la interfaz de programación de aplicaciones, con todas como vida de código, que te he comentado anteriormente, y luego, por encima de ello, tenemos las aplicaciones, que hacen uso de la application framework, es decir, hacen uso de la interfaz de programación de aplicaciones, para lograr su un cometido. Ya en Android, tienen algunas carencias, por ejemplo, la instalada, como son, por ejemplo, la aplicación Home, la aplicación Contax, que comenté anteriormente, aplicación Home, y la aplicación Windows, o sea, los números, que puede ser un hot, y con el teléfono, son fáciles de la aplicación, el contacto. Y Home, es una aplicación, que viene ya, en las cámaras de Android, y a donde se enlaza, en todo lo oculte, y todas las aplicaciones. Es decir, la aplicación Home, es aquella que nos aparece, en la pasación del teléfono, donde se inculpan todos los mítes, por ejemplo, ya vemos que es un mítico. para desarrollar aplicaciones, Google nos proporciona dos entornos de su proyecto. En primer lugar, tenemos la SDK, que es la que nos proporciona, las librerías de la API, es decir, todo el conjunto de aplicaciones, para desarrollar aplicaciones, y además, algunas herramientas para combinar, ejecutar, y depurar aplicaciones. Luego veremos un ejemplo, de cómo depurar aplicaciones, y lo veremos, de cómo te han ordenado, por ese periodo de internet. Y, bueno, hay un comportamiento, hay un paquete, que ya ofrece, ofrece la, ofrece Google, que es el Adel de Bindel. El Adel de Bindel, incluye, una versión de Clisse, y además, el plugin Android, de Knott & Toolkit. Este plugin, es el que sirve para que Android, perdón, para que Clisse, maneje, proyectos de tipo Android. Es decir, por ejemplo, el que está en el SimCasis, pues sea capaz de, de buscar entre las clases del proyecto, y reconocerlas como clases de la API Android. Entonces, cuando uno va a desarrollar, aplicaciones Android, lo que hay que hacer, es descargarse, por ejemplo, lo más sencillo, lo más rápido de descargarse, es el Adel de Bindel. Lo que ya incluye, el Clisse, incluye el plugin de Android para Clisse, incluye, la tenencia de programación, como se puede ver, la plataforma, regulador, y una imagen del sistema operativo, donde vamos a descargar nuestros programas. Todo esto, van a bajar directamente, en generales de Bindel, o lo podemos trabajar, cada componente por separado, y a reconturarlo, que también tenemos la posibilidad. Además del SDK, tenemos el NRK, o lo que es lo mismo, el Kit de Desarrollo de Aplicaciones Nativas. Esto es un conjunto de adivinencias activas de construcción, que se utilizan para generar aplicaciones nativas, habitaciones y librerías en código nativo C o C++, que se interpreta desde que se ejecuta directamente sobre el trabajo del dispositivo. Además, también, este kit incluye una manera de integrar las aplicaciones de biblioteca nativas, o lo que yo digo, la biblioteca que se ha desarrollado con la NRK, dentro del paquete APK. Un conjunto de cabecera, la biblioteca nativa, del conjunto de C estándar, documentación, ejemplo y tutoriales. Bien, antes de noventar, la estructura de un proyecto Android. Nos ha quedado avanzado porque la estructura del sistema de archivo Android, como se organiza en capas, más o menos, no vaya a acordar de todo, pero simplemente contrastaréis con la idea, que es un sistema jerárquico, que tiene sus capas, y que cada capa utiliza los servicios de la capa inmediatamente inferior, y que, que la capa inmediatamente inferior, proporciona servicios a la que está por encima. Y de esta forma, se consigue un poco acceder al programador de las particularidades a bajo nivel de la programación en la aplicación de móvil. A ver, cuando creamos un proyecto X, que nos llamamos un proyecto Android en X, automáticamente se nos genera una estructura de directorio. Esto es, en primer lugar, tenemos la carpeta SDC, la carpeta Source, donde irá todo el código fuerte de la aplicación, activities, servicios, principalmente, y demás, y demás clases, de las que ganamos de caída en la aplicación. Y además, tenemos la carpeta GEN, que contiene el código generado de tiempo de conspiración, esto es el BISCODE, para la norma de la virtual download. Tenemos también, los necesarios de recursos, es decir, todo ese código ajeno a la aplicación, o sea, ajeno que va a lo actual, que está dentro de la aplicación, que es el de mis imágenes, vídeos, además de éxitos, en el caso, por ejemplo, de la imagen, en función de que la imagen tenga con baja resolución, o sea, resolución media, o resolución normal, o como tablet, tenemos que hacerla diferente, entonces ahí vamos a emitir la imagen que vaya a la tibonia, cada tipo de inscripción. Se viene justo que este tallero ya ha sido un poco más práctico, que ustedes podrían ir compilados, pequeña aplicación y nada más, pero en todas horas, la relación da tiempo entre que uno se instala la máquina al cine, o sea, el modelo de la máquina toda ahí va a andar, y con su nombre, y esto va a ser así, una buena, como tal. Luego además, tenemos también la carpeta TES, la llave, otro tipo de recursos, suelo en la llave, uno en la llave, es una definición en el PIML de la interfaz gráfica y la gráfica en el PIML. El layout tiene, digamos, dos partientes, ¿no? Se puede configurar layout para el caso de que nuestro dispositivo esté en forma vertical, o se puede también configurar layout para el caso de que nuestro dispositivo se encuentre, digamos, en forma horizontal, o sea, esto es lo que vamos a ver el layout y el layout estirando efectivamente. Tenemos aquí, por ejemplo, la carpeta TES, que contiene la definición de las ilusiones, la carpeta color, que contiene definición de colores, la capa de colores de la aplicación, por ejemplo. La carpeta para ese menú contiene la definición de PIML de los menús contextuales, es decir, aquellos menús que cuando uno usa espera un segundo botón y a través de ese menú con las opciones que puede identificar para confundir el menú contextual con el menú de la aplicación, que representa el botón menú del teléfono. A ver si se va a tomar el diferente. Y luego, por ejemplo, tenemos también la carpeta PIML que contiene otra ficha de PIML de relato, justificando la definición. La carpeta PIML contiene cursos adicionales, formatos de distinto de PIML, la carpeta PIML contiene otros fichas de PIML, como por ejemplo, el string, el siglo, y los valores, la calidad y el arroz. Bueno, pues básicamente por la estructura solamente tenéis conocer las cosas que lleváis a la minera a la quise, que es bueno ahí conocer exactamente simplemente saber que lleva el variado, que al fin hiciera una cita de la aplicación para la carpeta PIML con toda la carpeta que demás y bueno que en SRC tenemos el código y que en GEN tenemos la aplicación compilada para el RAID for Album. En ASS, que es el Excel de aquí debajo, podemos introducir este tipo de continuo como por ejemplo cuantas to time. Una clase muy importante y que básicamente es la que la que voy a comenzar a explicar es la clase R porque contiene las bastantes crudoides de todos los elementos que hemos decidido. Por ejemplo, si definimos un layout queremos utilizarlo en el código de la aplicación pensad que nosotros definimos un layout en un fichero IME definimos y luego queremos asignárselo a una activity a una actividad ¿cómo se lo asignamos? pues que no voy a conocer el ID en el proyecto que vamos a conocer el ID de este layout porque si no digamos el código no tiene forma de acceder a todo el contenido de la carpeta 3 si este no se encuentra indecisado sino la de ID entonces, por ejemplo la clase R contiene la ID de los recursos imaginamos que queremos acceder a la imagen utilizar la imagen en el código la imagen y se lanzar en el código pues tendríamos que utilizar la variable de miembro de la clase R del objeto de un layout y se lanzar aquí me llamo esta esta y recuerda la variable dentro de la ID dentro de las principales clases y conferentes que nos ofrece la interfaz de programación de aplicaciones de Android como vamos a ver en los juegos todas son las más importantes tenemos el Activity que es lo que ya comentaba antes que se encarga de crear una ventana o de colocar un teléfono gráfico tenemos los servicios que son las maletas de representación de concurrencia es decir de representar un proceso que va a utilizar algo en segundo plano por ejemplo el caso del geodrombo necesita de forma automática actualizar la posición en la que la encontramos en cada instante por eso se hace a través de un servicio el servicio digamos no lo vemos es un proceso que está por detrás de las actividades y que es el que lleva a cabo tareas a veces de la duración durante un tiempo largo entonces tenemos también los layouts que definen la estructura mensual de un teléfono gráfico de Activity y dentro de los layouts si seguimos bajando la jerarquía todos los controles eran de la clase Vivo la clase Vivo representa lo que es básico de componentes de teléfono gráfico es decir una clase de Button por ejemplo de Vivo una clase de Insta también de Vivo luego varios proyectos como sería esto tenemos también la clase Quintest en la que maneja pequeñas aplicaciones que se dificultan dentro de la pantalla Home o de la aplicación Home o Launcher del dispositivo Android y bueno vamos a ver aquí lo Intent lo Intent es un tipo de Intent que se utiliza para realizar enlaces asíncronos es decir en el momento de la emisión para cargar por ejemplo servicios o actividades sin que vayamos a cargar un servicio lo que vamos a ver el Intent no os preocupéis luego de ver el código cómo se maneja el Intent si no lo conocéis con el Intent luego lo tengo un código a ver un Bindel en Android es un contenedor cuando yo por ejemplo tengo una actividad y quiero lanzar otra actividad la actividad que se va a quedar por debajo se va asilizando ahí y se va a regalar la misma actividad encima pero yo quiero mandar un dato porque las actividades no comparten la conversión son procesos que no comparten la conversión pero no se ven bien entonces se lo vamos a mandar a través de un Bindel ahora también veremos cómo se ha crecido ahora tenemos un container writer que hemos practicado antes y tenemos también el componente de nuestra transciber que de texto crea escenas ante mensajes que son generadores del sistema o cualquier tipo de análisis de batería baja y quedamos que la aplicación responda ante tal aviso a ver antes de entrar aquí antes de entrar ¿aún has disfrutado? lo que hago mucho? ¿toda? ¿ha quedado con el plato? ya estamos durmiendo todo el día a ver esta sería la forma de iniciar una actividad una actividad es una clase que nosotros definimos en nuestro código por ejemplo la clase de invitaciones era la clase activity y en la definición de la actividad vamos a utilizar una variable dentro como son por ejemplo un componente lista y una lista vamos a por ejemplo un dato que ya definimos la identificación que hay para el usuario que contiene el email y la contraseña de cada usuario que se lo vea en el sistema y tenemos por ejemplo otra variable aquí lo que definimos en esta clase porque nada más y tenemos el método que queríais voy a adelantar que es el primero que se evoluta cuando nosotros lanzamos una actividad pero es como la activity en realidad nuestra actividad personalizada digamos nuestra actividad que vamos a utilizar en su aplicación en realidad en la clase activity la clase activity tiene métodos virtuales los métodos virtuales tienen que ser después implementados en nuestra clase cuando hacemos herencia en ese sentido tenemos que implementar el método que hay lo que hacemos entre la línea 12 y la línea 13 lo que hacemos entre la línea 12 la línea 13 es asignar un interfaz gráfico un layout a esta actividad lo que decimos aquí es justamente el contenido gráfico de esta actividad y vamos a utilizar la id vamos a utilizar la clase r por eso lo he dicho antes la clase r que contiene por ejemplo .layout aquí están todas las id de todos los layouts vamos a utilizar las dos digitaciones y varias digitaciones es todo el marco gráfico donde se encuentran los botones las listas los controles que van a utilizar esa actividad si por ejemplo nos queremos en código acceder al contenido o a la configuración gráfica de uno de estos elementos gráficos que están en el layout pues simplemente utilizamos el método fin view by hidden es decir darle una vista a través de la id fin view by hidden le decimos de que tipo va a ser ese elemento que vamos a dar ese elemento va a ser un acento de tipo y la damos la id entonces mi lista pues en ese momento contendrá el elemento gráfico que vamos a definir en el layout es decir la lista que hemos definido en el layout y luego pues si os fijáis aquí abajo tenemos los extras y aquí ya que son los extras los extras no son más que aquellos objetos aquellos datos que vamos a digamos intercambiar entre actividades cuando yo arranco una nueva actividad tengo que marcarle por ejemplo unos extras voy a poner un ejemplo en geotronco voy a poner el ejemplo que conozco de la presentación de salud en geotronco como son servicios web que están en un servidor HTTP uno podría por ejemplo pedir la lista de usuarios del usuario vamos a poner este por ejemplo entonces yo llego y digo dame la lista de usuarios lanzo al click HP que me diga la lista de usuarios y el servidor por eso está llamada porque yo al conocer la lista de usuarios que tú tienes invitado yo tengo que conocer tu contraseña entonces digamos que cada vez que pedimos algún dato que haya privado nuestro en la aplicación tenemos que enviarle nuestro ID de usuario al servidor y además nuestra contraseña porque no se puede consultar mi dato personal para seleccionar mi amigo tu navegador abre un sigla y pone reintroduce en el servidor .php y apagando la palabra entonces en este sentido yo siempre con la red jerrycans con una nueva actividad con prácticamente todas las actividades dialogan con el servidor todas las actividades necesitan conocer el email y la contraseña del usuario por eso envío los extras los extras son datos que voy a comunicar entre actividades en este caso un extra sería la lista del usuario o por ejemplo un extra sería el usuario de la clase de usuario porque es el tipo de usuario es un extra que voy a enviarlo en este caso estoy haciendo a recibirlo y diciendo que como esta actividad se ha colocado encima de otra a la hora de 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 la creación de la actividad voy a pedirle lo a extra y luego a esa restra le voy a pedir el objeto de tipo de usuario lo a extra se almacena como un agregador es decir que si yo quiero almacenar el objeto de usuario para comunicarlo de una actividad a otra tengo que asignarle una etiqueta una cadena numérica una especie de identificador para que yo después con el método que es del finde el objeto pueda pedirle el objeto que es comunicado entre generales alguna pregunta quedaba menos claro si tenia una pregunta por favor pagarme porque no tiene sentido que si la vamos a entrar dentro si la vamos a perder igual yo tengo una pregunta casi del principio osea lo de ver donde está una persona eso no 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 de 25 años. El problema no quiero saber quién se paga usted. ¿Pero qué es eso? 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 Si, tú puedes tener el programa que puede estar invisible o directamente puedes tener el programa en positivo pero puedes tener online para estar desconectado. Siempre que uno quiera utilizar el programa, tiene que conectarse al programa. Es que sí que están apareciendo los sistemas que están donde te encuentras sin quererlo. Por eso preguntaba... A menos que el usuario esté informado. Como es una aplicación que está en estado beta, pues todavía no he emitido un contrato ni un tipo de información en ese sentido. Porque bueno, todavía la aplicación se está planteando, luego es como que el de un contrato o la de un contrato para que la gente sepa lo que está haciendo, ¿no? Está publicando su información más a cero. Bien, pues una actividad como lo más que tenemos nuestro ciclo de vida, ¿no? Que nacemos y vivimos, nacemos y morimos, con lo único que tenemos lo actual que tenemos, ¿no? En ese sentido, pues, la actividad tiene un ciclo de vida. La actividad, primero, se crea. ¿Vale? Entonces, se llama el método OnCriEye. El método OnCriEye, que es el primero de creer de activa, es el método que inicializa los componentes gráficos. Es decir, así nos dañamos a la actividad e inicializa los componentes. Se ayuda a la cierra con datos, se ha igualado a desconfigurar su estilo, digamos, por ejemplo. El método OnCriEye se dispara, después, no tengo un puntero, pero bueno. Si seguimos gráficos, si lo leéis, el método OnCriEye tenemos el método que, al principio, después tenemos el método OnStat, después tenemos el método OnResive. El tercer método se dedica antes de que la actividad empiece a correr. Es decir, antes de que la actividad empiece a ser visible para el usuario y usar el diferente a actuar con ella. Por ejemplo, si nosotros lanzamos una nueva actividad, esta actividad pasa al estado Pause, se queda por debajo y pasa al estado Pause. Si la actividad que se ha cargado por encima se destruye, la actividad que se toma por debajo invoca su método OnResive. Lo que está diciendo es que voy a volver a ver al lado municipal a la parte superior de la pila de actividad. Entonces, ejecutar algunos códigos, por ejemplo, de licitación o de lo que te haga. El método OnPause tiene que realizarse lo más rápido posible porque son acciones que se ejecutan antes de que la actividad pase a Pause. Es decir, antes de que la actividad se coloque por encima. Si las actividades no se realizan lo más rápido posible, la nueva actividad no se va a bajar hasta que esta no termine. Entonces, todo lo que me he dado en Pause tiene que hacerse lo más rápido posible. Si la actividad que se pone por encima de la reunión, es decir, la nueva actividad que se invoca, oculta totalmente una forma parcial sino principalmente la actividad que estaba por debajo, entonces se llamaría al método OnStop que la actividad que estaba por debajo. La actividad que era oculta. Y bueno, por ejemplo, si ha hecho conexión a la actividad por la cerraría o si ha inicializado un servicio por la cerraría, no sé. Ya lo que queramos. Una funcionalidad que queramos en la función. Luego tenemos el método OnStop porque, peraí, cuando el sistema operativo necesita memoria primero intenta destruir toda aquella aplicación que está OnStop y se puede destruir. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la línea que abajo aquí la aplicación está en la fila directa en los parados. Otra aplicación de esta memoria es la primera granja. Esta es la primera granja que no quiere destruir. Si luego se vuelve otra vez a... 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 es... a... simplemente sabéis que tenéis estos métodos, que podéis ver en los métodos virtuales que están en la clase de accessibility y nosotros podéis implementar cuando hay daño si no queréis, por ejemplo, si no hay ninguna funcionalidad o en el método on-stop, pues definitivamente no hay que implementar, hay un plan como no lo pueden en cuanto a los elementos gráficos de las actividades, hay dos formas de generarlo la forma más fácil es generarlo mediante XML con un conjunto de etiquetas que nos proporciona la información de aplicaciones adiante, no, nos proporciona la API entonces son, por así decir, los documentos XML que contienen la información de los layout es decir, de los controles gráficos, pero también podemos introducir controles gráficos en el código y practicándolos diapólicos, practicándolos nuestro botón, asignándoles dentro de nuestra tipografía nuestros valores, nuestro interfaz de articulación y nuestra valencia entonces tenemos, a través del layout y a través de código a través del layout, si ya nos parecen así, al final se dice, regularlo bueno, si no se queda bien, lo amplio, vale entonces, cuando creamos, por ejemplo, un layout, lo que estamos diciendo le estamos dando un ID, por ejemplo aquí encima, por ejemplo, tenemos arroba más ID eso significa, la arroba se utiliza en el documento de XML de Android para decir que ahí va a haber identificado el símbolo más se utiliza para decir que el citador que viene no es una referencia, sino que se está creando en ese momento entonces, por ejemplo, yo estoy creando un layout, que es el layout logger le he puesto el nombre aquí al layout, que se llama logger y dentro de ese layout, es un documento jerárquico, ¿no? tenemos un layout, ¿no? y acá se fiebra aquí se abre otro componente, que es el otro lineal layout son jerárquicos y dentro de ese layout, tenemos los botones ¿cómo se van a poner los botones? ¿cómo se van a, digamos, a analizar la pantalla? por ejemplo, en forma horizontal por eso vamos a poner aquí Android Orientation horizontal es decir, esos botones se van a situar en forma horizontal no en forma vertical sino que se van a situar en forma vertical por eso, en forma horizontal vamos por ejemplo en la diferencia de los botones y lo mismo, tenemos que asignar un ID para poder utilizar ese motor en el código fijaros, por ejemplo que la jerarquía no solamente se da en la organización de los fixos alquimedes de los layout sino que la jerarquía se da también interfichero, ¿no? porque este botón tiene un fondo Android Background es una etiqueta que bueno, que están en la documentación de Android y se han indicado algo y ya han unido ahora varias compañías pero vamos a aplicar aquí las más usuales que son por ejemplo la ID el background el fondo el ancho y el alto del componente por ejemplo este botón tiene un fondo y vamos a fijar el fondo del fuchero agregar es un fuchero con una definición de un fondo que está en la carpeta dragwaybomb por eso he dicho esto es un identificador de agregar con el fondo al mazo ya está definido está definido aquí en su definición del fuchero y entonces lo que estoy diciéndoles es que el background de este botón va a tener dos estados esto es un fuchero aparte va a tener dos estados uno va a tener en el caso de este presionado y otro en el caso de que no este presionado entonces va a tener dos imágenes y fijaros también otra cosa importante es que un botón por ejemplo tiene un ancho y un alto en este caso el ancho va a ser 0dp con 0dp lo que estoy diciendo es que estoy ajustando un ancho a 0dp eso quiere decir que el botón no viene nada en ancho eso lo que quiero decir es que el botón cuando necesite ancho se va a activar automónicamente y luego tenemos también un alto que aquí estoy diciendo que el alto del botón va a ser el alto que lo englobe totalmente el alto del botón va a ser el alto que lo envuelva por ejemplo por qué digo esto porque en el caso de un lineado un lineado que contiene otro elemento mágico dentro yo puedo decirle que su alto sea el alto de todos los elementos que lo contiene el alto que envuelve a todos los elementos o el alto de la ventana padre si tenemos por ejemplo el alto de la ventana padre puede ser inmenso de la ventana de la ventana de la ventana de la ventana entonces por eso podemos ajustar el ancho y el alto tanto de los elementos gráficos o botón listas o lo que sea y también el ancho y el alto de las líneas de allá ¿qué diría? ahí se tiene en cuenta cuando el móvil se puede conseguir otro elemento claro porque tú tienes que definir otro lineado otro fichero como este para el caso de la aplicación este en forma horizontal vertical eso es muy buena pregunta porque si la aplicación está en forma horizontal la distribución de mi lineado tiene que ser horizontal para que de la ventana eso puede ser horizontal y se puede ejecutar aquí otro botón aquí otro botón aquí pero que es aprovechamiento del ancho sin embargo si la aplicación está en forma vertical si lo ha dicho en forma vertical esta orientación no debe de ser horizontal tiene que ser vertical para que se utilice todo el ancho y la pantalla entonces ¿tenéis cuenta eso? es una buena pregunta también podéis si del XMR nos ha gustado con las cosas, para utilizar las herramientas ya practicando ya los que dicen y configurando las herramientas prácticas de forma manual, ¿no? A ver, las listas, las listas, voy a ir un poquito a las listas, creo que me chico, quiero ir viendo un poco de listas. A ver, las listas son elementos un poco particulares en Android, que permiten un poco organizar de manera estructurada, de manera secuencial, una serie de herramientas, ¿no? Imaginad que tenemos una red de datos, que tiene los datos en uno, en uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, ¿no? Con un abastador, lo que estamos diciendo es que a todos los elementos de ese dato, a todos los elementos de ese dato, le vamos a asignar el mismo interfagráfico. Es decir, en el layout simple ICT, es el interfagráfico de cada elemento en particular. Y dejamos el punto que nos está mostrando todo lo que va a hacer. Otra forma de complicar un poco más trabajador es lo que vamos a ver a continuación. Imaginad que hay una lista que hemos definido, en nuestro layout de nuestra actividad, tenemos una lista, claro, que tiene el directo de usuario, que va a tener el ancho tal, que ocupe toda la ventana madre, por eso un poco más parent. Les digo que el alto, pues lo va a ajustarlo armónicamente, y después el texto. Y les digo que el fondo va a ser transparente. Luego lo que hago, la lista es la forma de formar, y después tendríamos más mal las comparencias de la lista. Pues lo que hago es que defino la apariencia clásica de cada ICT de la lista. Entonces, como veis, tenemos una imagen de fondo, donde tenemos la foto del CIO, que está llevando un buen defecto dinotrónico, si no se cargaría ese fondo, pues tenemos aquí esa imagen, ese control de tipo ImageBeam. Y luego, a la derecha tenemos, donde pone el nombre, que es lo que se ha visto hace todo día, tenemos un control de tipo TextBeam, TextBeam Labels, lo que vamos a introducir, lo que es del usuario. Fijaos, aquí no pone a nadie, pone inculado, pero lo que estamos viendo es que el código, cuando yo consulto al servidor del usuario, estoy utilizando el licitador I de nombre, para asignarle a ese label, el número de sistemas de tono de servidor. No sé si más o menos queda para los otros, porque para la caja. Pero vamos a sustituir por este código, desde la línea 6 hasta la línea 22, lo que estoy haciendo es configurar las opciones de la lista. Es decir, las opciones que voy a ejecutar cuando pulsas sobre un intento de la lista. Esto es por dibujar. Entonces, al principio, en la línea 2, lo que estoy haciendo es que estoy obteniendo el layout, perdón, estoy utilizando la lista, el control de listas, para la que estoy manipulando. Entonces, pensad que este código va en una actividad, a la cual he asignado un layout. Dentro de ese layout hay una definición de listas de usuarios, el S de usuario. Lo que hago es que utilizo esa IP de esa definición para obtener el control de los gráficos e introducirlo en la variable miembros y lista. Como ya tengo el control, digamos, relacionado con el DQML, lo tengo en la línea 4, a esa lista le configuro una acción a cada elemento. A través de un intento de incrementar, si traes una rueda, después lo vemos a eso. Vamos a seguir avanzando. Entonces, primero, pensad que la línea es ahí. A la línea 22, estoy concentrando las opciones. En este caso, esta es la lista de enviar invitaciones. Cuando pulso sobre un usuario, lo que hago es que le envíen invitaciones. Y para cada usuario, he definido un adaptador. Por eso, a esa lista, a esa mi lista, que antes he recogido del DQML, le estoy metiendo una definición de adaptador. Es decir, le estoy metiendo un interfaz gráfico a cada item de la misma. Le estoy definiendo el adaptador aquí abajo, este es el fichero. El adaptador extiende o heredas de la clase, más allá y adelante. Y lo que contiene, simplemente, es un método que se llama GDIM. Es un método que está invocado internamente por el sistema operativo Android cuando se muestran los elementos de la lista. Por ejemplo, voy a dar la contextualización un poco, por lo que tenemos que decir. Tenemos la lista, que la he recogido del DQML, a través del ID. FinDU, paísID. Tengo mi lista, le he asignado unas opciones a esa lista. Y después, a mi lista, en la línea 6, le he metido un adaptador. Se había metido un interfaz gráfico a cada item. Internamente, el sistema operativo, cuando yo agarraje la lista, va a invocar al método GDIM de cada item de la lista. De forma que, por ejemplo, el método GDIM, esto se utiliza por bien. Cuando la lista tiene 3 elementos, no hay problema, pero cuando la lista tiene 1.000 elementos, a lo mejor no hay interés en tener en memoria los 1.000 fotos de los 1.000 usuarios de las listas. Entonces, lo que se hace, es que, internamente, el sistema operativo Android, elimina de memoria aquellos índices de la lista que no son visibles. ¿Cuál le descarga? Aquellos que son visibles. Por eso se invoca al método GDIM. Cuando un índice de la lista empieza a ser visible en la pantalla, se invoca a su método GDIM para hacer cualquier tipo de pensamiento. En este caso, el primer hay aquí en el comentario, consulta la foto al que se tiró. Y si no hay foto, pone el ícono por defecto. Es decir, lo que estoy haciendo ahí es que, para cada elemento de la lista, para cada usuario, si el usuario tiene foto, la pone. Y si no, le pone el ícono por defecto. Y esto se hace cada vez que un elemento de la lista es visible. Cada vez que un ítem empieza a ser visible en la pantalla. Bien. Preguntas de abastadores. ¿Alguna pregunta de los abastadores? Una de los abastadores. Lo que hace es que le pueden invitar a los elementos de la lista. ¿Vale? Los widgets, pues son aplicaciones que van en el home. La aplicación launcher. Es decir, por ejemplo, el físico gelón que configuramos en la instalación inicial. Y tienen que hacerse componer el fichero de la comunicación en Java, y un fichero de data con definiciones de IML y de aspecto visual. Si fijáis, todo aspecto visual, tanto de aplicaciones como de widgets, las mullas son otro tipo de aplicación en la entera home. ¿Se configurará? ¿Vale? 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 A ver. Ya hemos cortado un poco con cómo se configuraría interfazes gráficas. Como he dicho un poquito, porque eso es un tema muy intenso, ¿no? Pero he dicho un poquito de cómo asignar interfazes gráficas a una actividad. Vamos a ver ahora cómo manejar la concurrencia. En cuanto a la concurrencia, que sabéis que es la capacidad de un sistema informático para realizar tareas de forma paralela, y a veces también cooperando entre sí, Android ofrece las herramientas, que son los servicios, los oídos de home y las tareas sin programa. En cuanto a los servicios, puedes pensar que son tareas que se ejecutan en segundo plano, en un nuevo periodo de tiempo, y que tienen también un sitio de vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Cada servicio empieza con el método OnCreate, y después de OnCreate, inicializa al método OnStart.com. El servicio empieza a encontrar durante un tiempo determinado, hasta que el cliente lo destruya, es decir, hasta que la actividad que lo invoca o otra actividad diferente lo destruya. Entonces el método Invoca, como se está escribiendo, invoca su método OnDestroy y después el servicio separa. Esto sigue en la implementación InService, una implementación muy máxima. Fijaros por ejemplo aquí, en la línea de 10 y 11, lo que estamos haciendo es que estamos creando un servicio, estamos definiendo el mejor dicho servicio, estamos equilibrando de la clase Service, la clase Service es una de las clases partículas principales de la API de Google, y aquí declaramos las variables miembros, las utilizamos así en un ensayo, y aquí tendríamos el método OnCreate, que es el primer método que se ejecuta cuando se inicia un servicio. Entonces, este método OnCreate va a hacer un pensamiento, en este caso invoca a otra función. Después de ConCreate, se llamaría el método OnStatCombat, y a través de un Tinder, que lo explicamos antes, a través de un contenedor, se obtienen los extras. ¿Qué son los extras? El usuario, el no dio la misma seña. ¿Por qué? Porque este servicio es el servicio de invitaciones, es decir, el servicio que le pregunta al servidor si tengo invitaciones pendientes. Como yo necesito identificarme, porque el servidor no debe responder a cualquiera, yo necesito decir al servidor quién soy. Por eso este servicio, a la hora de comunicarse con el servidor, tiene que conocer el usuario que se ha doliado con la aplicación, tiene que conocer el email y la contraseña. Entonces la encibe ahí, y después la misma la convertida. Definimos también el método, que se llama método Destroy, que en este caso lo que hace es que finaliza el servicio. Ahora veamos un poco. Entonces tenemos dos métodos básicos, que son el método de iniciar servicio, y el método finalizar servicio. Muy básico. Iniciar servicio, le parece que crea un timer. Un timer es un programer. Programer, claro. Y lo que hacemos es que en la línea 69 y en la línea 74, estamos diciéndole que ejecute un evento cada 40 segundos. Es decir, que ejecute una tarea cada 40 mil milisegundos. David, un momentito. Vamos a hacer un parón de cinco minutitos, ¿vale? Y descansamos un poco y seguimos las pavales de puertas. Sí, sí, me lo creo. A ver, no lo hemos hecho, pero en el contexto creo que no lo miramos. En el contexto sí, no. Bueno, voy a intentar confiar uno a lo que llame mucho. A ver, hemos visto el servicio. Como he visto en un servicio, es un proceso que se tiene que hacer un celular, que realiza una tarea larga. Por ejemplo, imaginaros una tarea que requiera de un continuo chequeo al servidor para comprobar invitaciones. Por ejemplo, por eso estaría robando todo el rato, cuando invitaciones, 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 y el usuario ni se entera de eso. Simplemente, cuando se va a la ventana de la fuster, que es lo que ha dicho por aquí. Aquí, cuando se va a la ventana de la fuster y mirar los servicios, pues se encuentra con que... como que la ventana de este tronco ha arrancado un servicio. Cada vez el servicio al servidor, cuyo código va a ir continuamente. Bueno, pues, lo puede parar. Evidentemente, si paramos el servicio al servidor, el resultado de la aplicación quizás sea inesperado. Porque si paramos el servicio al servidor y la aplicación sigue corriendo, en algún momento, posiblemente, haya algún consejo de segmento o algo, porque la aplicación de la oferta es del servicio, le pregunte algo y el servicio no es disponible. Pero bueno... El servicio está ahí corriendo todo el rato, hasta que la aplicación no termina, o hasta que una de las actividades de mi aplicación no sea más al viento de los que tiene la aplicación. Bueno, el servicio no se finaliza. A ver... En el tema de los hilos no voy a entrar mucho. Simplemente comentar que todo el procesamiento que se realiza en una actividad de Android, se ejecuta en el hilo principal de la aplicación. ¿Qué es el hilo principal de la aplicación? El hilo principal es el hilo donde se ejecutan todas las acciones que en las que interviene el interfaz de usuario. Por eso se llama GIFREA. Grapical GIF's Interface GIFREA. Cualquier procesamiento que hagamos en una actividad, por defecto, se va a ejecutar en el hilo principal, en el GIFREA. Esto puede provocar que si ese procesamiento es muy largo, la aplicación, el interfaz gráfico, no responda. Y va a aparecer una ventana de este tipo. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo un interfaz gráfico donde tengo un motor para conectar al servidor para abrir, por ejemplo, a los usuarios. El típico botón para cargar. Y aquello está ahí pidiendo el servidor, servidor, por lo que sea, para dar a responder. Pues si yo en una precisión de esta conexión, en una de redes unidos, este procesamiento va a bloquear el interfaz de usuario. Porque no me va a permitir que yo pueda trabajar con el usuario en que está haciendo un agradecimiento severo. todo el tiempo de cumplir. Para eso, la API nos ofrece dos métodos, que son el método RUN y GIFREA, y el método POST. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. En principio, recordad, que los hilos se utilizan para no bloquear la interfaz gráfico. Es decir, el procesamiento que se realice en una actividad, se realiza el hilo principal, el GIFREA. Si ese procesamiento está en largo, el procesamiento superior, se provocaría un bloqueo, a partir de la ventana, la solución, es el procesamiento costoso, hacerlo con otro hilo separado del GIFREA. Tenemos un punto hilo independiente. El problema es que ahora necesitaríamos, tenemos dos hilos, el GIFREA y el hilo independiente que hemos creado nosotros, para gestionar, por ejemplo, un procesamiento costoso, como una conexión en un servidor. Yo, cuando termine la conexión con el servidor, cuando el servidor pedir una respuesta, tengo que informar al GIFREA, al hilo principal de la aplicación, para que, por ejemplo, actualice una lista, jugar con ese procesamiento. Para eso, tengo dos métodos. El método RUN y GIFREA, y el método POST, a lo mejor que funcione el canal de GIFREA. El método POST, no mira ahí el código este, porque es un poco el hiloso. Imaginamos que ahí es un turno. El método POST, lo que hace es que directamente actúa sobre control. Es decir, yo tengo mi hilo independiente que he creado para manejar la diversión del servidor, y el GIFREA. Si llamo al método POST de un componente del interfaz gráfico, puedo actualizarlo desde aquí. Por eso se utiliza el método POST. Un ejemplo de ello, ahora si podéis mirar, lo que tenemos por ejemplo, aquí arriba. Bueno, eso sería la creación de un hilo, no meterlo mucho, simplemente mirar el método POST. Aquí arriba. POST es una barra de progreso. Y con POST, lo que hacemos es que, en cada POST, incrementamos esa barra de progreso un 10%. Simplemente quedaremos con eso. Porque en el método POST, nos sirve para, desde un hilo secundario, acceder a los componentes gráficos que está en el IFA, en el log de la descripción. Pero bueno, el método POST, que sería algo así, parecido a esto. Un TOAS, y aquí lo que aparece en TOAS, es una ventana emergente, que aparece en la mente. Por ejemplo, no sé qué ejemplo es Juanero, una ventana emergente, es un cuadro pequeño, que no tiene diálogo, pero es decir, no tiene controles de aceptar ni OK, y es casi, a veces, transparente, según como el diseño que nosotros le asignamos. Pero eso es un TOAS. Y al TOAS, le ponemos un texto, haciendo un base test. La línea sería así, si es que ese mirante ha vuelo a hablar a la mente. Lo conseguí así. Bien. Bueno, le dió un larga, entonces me copían. En el TOAS, en esa ventana emergente, lo que hacemos es que le ponemos un texto, le damos un contexto, es decir, le damos una actividad, donde se va a arrancar, la línea de esa actividad. ¿Vale? Una actividad en la línea de pantalla. Le damos un texto que va a mostrar, y le decimos la operación. Va a tener una operación corta. Esos son Length Short y Length Long. Son duración larga y duración corta efectivamente. Son dos constantes que tienen tres definidas del daño para indicar la operación. Cuando le decimos que se muestre ese TOAS durante un tiempo, pues como dice una línea, se muestra el otro mismo corto. Entonces, desde un hilo secundario a acceder a un objeto de interfaz gráfica muy sólido principal tenemos dos opciones. O directamente, meter el código que queremos ejecutar dentro de un RUM o no IFREA, estamos utilizando el RUM y la carretera dentro de un código, entonces ese TOAS se juntaría aquí, o bien invocar el método dos de los controles. Vamos a introducir un poco unos conceptos que son los manejadores. Los manejadores lo que hacen es gestionar mensajes que un hilo le manda a la aplicación principal. Sabéis que un hilo se ejecuta, digamos, estando paralela a la aplicación principal, para imaginaros que este hilo quiere informar de algo, de otra manera, a la que hemos visto anteriormente, quiere informar de la aplicación principal. Utilizaría un manejador. Vamos a después, se define manejador. El manejador se define que arriba, tiene un hilo de 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 hilo, y el nombre le pongo a dilo de hilo 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 de hilo. es un objeto que contiene la información de la respuesta del servidor aquí le hemos preguntado a todo el servidor el servidor nos ha retomado el retorno y está contenido en ese objeto si el mensaje que recibimos en el manejador es un mensaje de éxito y lo ponemos sin mensajes igual a éxito en ese caso lo que hacemos es que analizamos el procesamiento que tengamos preparado en este caso sería activizar la lista tenemos los amigos que están en la respuesta del servidor por eso también tenéis amigos en la respuesta del servidor a la pregunta del amigo tiene un método que mete en un array los distintos indicadores de cada amigo los distintos emails de cada amigo lo que hacemos es que le asignamos un adaptador y con eso lo que estamos haciendo es que si el mensaje del servidor es éxito si el mensaje del manejador digamos es éxito porque la respuesta del servidor es satisfactoria lo que hemos hecho es que hemos asignado un adaptador a una lista y la hemos formateado aquí tenemos la parte en la que hemos consultado el servidor a la lista del amigo no confundidme en este objeto service con los servicios materiales de cada usuario es otra cosa, estos son servicios web entonces hemos utilizado los servicios web hemos llamado a un método que yo tengo en mi código que se llama consultar amigo lo que hace es que conectas al servidor y le pides al amigo como veis le he mandado un usuario que se ha quedado porque el usuario que se ha quedado tiene el email y la contraseña para autentificarme para autentificarme para autentificarme entonces ya tenemos la la pregunta del servidor que hemos hablado con nuestro email y nuestra contraseña que el servidor no ha respondido a un género que el hijo de amigos y la hemos coincidido aquí en el objeto recortabiloso recortabilos tiene internamente un código de error si el código de error es distinto de cero es que ha habido un error por tanto se utiliza el manejador para enviarle un mensaje que haya habido un error si el código es cero entonces no ha habido error y se le envía al manejador que no ha habido error por eso hay una definición del manejador aquí donde actuamos de consecuencia según lo que nos ha faltado y otra forma de manejar la concurrencia hemos visto servicios hilos y esto es un poco más sencillo y las cuales son un mecanismo a la filosofía de programación y se comparen de 5 métodos el método onpre-execute el método onproject-execute digamos que lo que hace la tarea asíncrona es que reparte su funcionalidad en 5 métodos el primero de ellos onpre-execute ejecuta aquel código que queremos que se ejecute antes de que la tarea asíncrona en 5 método onpre-execute lo que hace es que ejecuta digamos las acciones que se van a ejecutar en 5 métodos en 5 métodos en 5 métodos se ejecutan en un control de progreso una barra de progreso se está actualizando cuando el proceso se ha completado se va a informar a la barra de progreso al finalizar al finalizar esa tarea se libera memoria por ejemplo una de las cosas que se acceden dentro de on-post-execute y cuando la tarea se cancela se tendrá que ser ejecutada por una orden como por ejemplo cerrar una conexión al servidor si se queda activa pues eso se hace con el método de una acción bien como he comentado antes los intents son mecanismos que ofrece Andrés para lanzar actividades y servicios por ejemplo si vamos a lanzar la actividad lista de amigos es decir la actividad esta que voy a enseñar al principio que aparecía todas las listas de mi amigo todos los que tengo cargados pues lo que haríamos se llama que haríamos unos gestos del tipo intent y le asignaríamos la actividad lista de amigos le mandaríamos a esa actividad unos extras que son usuarios y iniciaríamos la actividad ¿vale? esa sería la forma de iniciar la actividad o iniciar un servicio cuando se inscribe el intent la primera de ella realice la segunda asigna al intent una actividad un código y también la tercera le incluye un trabajo que quiere compartir entre actividades y la cuesta iniciariza la lista la cual irá en pantalla ¿vale? entonces esto es sólo un ejemplo vamos a otro vamos a una cosa un poco más sencilla que es la visión de la transparencia del usuario por ejemplo imaginaros que el usuario configura algo de las transparencias vamos a poner por ejemplo un ecotato estoy criando una configuración de la aplicación por ejemplo el tipo de adivinente que quiere si quiere usted se permite y usted que le llegue a él en ese caso esa necesidad de las preferencias la tiene que almacenar de otra forma para almacenar las preferencias podemos utilizar la clase shared preferences de la API o bien para utilizar por ejemplo otro tipo de estructura como va a ser datos internos en este caso vamos a ver por ejemplo cómo se insertaría un dato en la clase shared preferences los datos que se insertan como transparencias se insertan como clave valor es decir son un valor y un identificador para esa clave vamos a ver cómo sería eso un identificador y un valor vale lo mismo aquí estamos metiéndole una preferencia que es el usuario es un dato que tenemos por algo como preferencia bueno estamos diciendo que a este identificador le he limitado y a este identificador no tiene le he limitado y a este identificador no tiene le he limitado entonces lo que haríamos sería que instanciaríamos un objeto en la clase shared preferences obtendríamos las preferencias compartidas de la aplicación porque las preferencias pueden ser privadas de cada aplicación y nadie puede acceder a ella es decir ninguna otra aplicación puede acceder a las a las preferencias de la aplicación pueden ser también leíble por todo el mundo o pueden ser leíble y escribible por todo el mundo es decir cualquier otra aplicación puede acceder a las preferencias de la aplicación en ese sentido tenemos la importancia mode 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 en ese sentido en ese sentido acabamos de configurar aquí tenemos las preferencias que son privadas que son referencias estimadas aquí estamos obteniendo un objeto de tipo editor y a ese objeto de tipo editor estamos metiendo las preferencias que quedamos estamos metiendo a la preferencia que se identifica con email un valor a la preferencia que se identifica con nombre otro valor y es una forma que indicamos y ahora vamos a tenerla que la aplicación que era por la preferencia pues simplemente utilizaría la clase check preferences para obtener esa cadera o sea con los otros si fuera una cadena si fuera un contacto cero 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 que es 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 cero que deca un dato que se identifica por la carrera un número y menos una clase muy importante que apagamos afuera cuando manejamos la pantalla en la aplicación de Android es la clase Love la clase Love sirve para que el regalador directamente fue la especie de mensajes que después se mostró en consola. El Eclipse, el código integrado del desarrollo Eclipse, tiene una perspectiva que se llama DMS, que he comentado antes, que se llama Digital Champions, que es una ventana con que nosotros podemos visionar o observar aquellos mensajes que indirectamente hemos colocado en el código fuente. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero saber qué valor toma un dato en un momento determinado. Pues utilizaría android.util.nob.ip y dentro metería el dato para luego verlo en pantalla. Vamos a poner un ejemplo de esto después, simplemente que sepa y sepa y sepa y sirve para capturar la aplicación incluyendo mensajes en el código que después acabaremos en la consola. Esa consola, cuando nosotros introducimos la paramos, la paramos de dos formas. Cuando la paramos en acciones, esto es muy importante y lo que voy a hacer es utilizando el emulador y otra vez conectando directamente ese dispositivo móvil al emulador. Tanto en una como en otra, tenemos una consola donde pagamos las opciones que están realizando entre el emulador y el emulador, que según sea el caso, y en tres opciones, tenemos que hay muchas opciones internas que desarrollar al emulador y demás. Entre ellas, se van a encontrar las opciones que nosotros ponemos aquí. Porque nosotros ponemos en el código que ahora vamos a escuchar. Sería esta ventana. Esto sería la perspectiva de DNS de Quise. A mí tendría un montón de mensajes que nos dan para consola de Android. En este caso, si fuera nuestro móvil, nos enviaría nuestro móvil, nuestro HTC o nuestro objeto que yo marca, como yo estoy utilizando el emulador, el DAF de ese mensaje, nos lo envía la cámara virtual. Esto es un mensaje que yo he colocado en el código, con la clase web. Lo que he dicho, ha sido que le he metido. He dicho que el informe de la cadena que va a utilizar para preguntarle al servidor algo. Entonces, esta es la cadena que utiliza para conectar el servidor. Y aquí, mostrando ahí, y ahí, justamente, esta mensaje aparece cuando le damos a cargarlo. Bueno, vamos a ver dos posibilidades. Y el fichero Manifest, y quizá hay un texto, simplemente comentamos que el fichero Manifest lo que tiene es la configuración básica de nuestro punto APK, de nuestra aplicación en Android. Es decir, lo que tiene el fichero Manifest es, en otras cosas, el icono, el nombre de la versión. Fijaros que Android, en el fichero Manifest se configuran dos nombres de versión. El version code, que pone uno en la línea cuatro. El version code es el nombre de versión que utiliza el package manager, es decir, el manejador de la cadena de Android, para preguntarle a las respectores si hayan una función disponible. Cuando yo exporte mi proyecto con un fichero APK, que después subiré a las respectores, ese fichero APK tiene que tener un fichero Android Manifest con un número de versión code superior al que haya en las respectores. Porque si no, a vosotros no sale el mensaje de la información disponible. Luego tenemos un version name, el nombre de la versión, y otros parámetros, por ejemplo, si la aplicación es configurable o no, el icono, lo que hemos comentado anteriormente. Y luego se declose, vamos a aquellos actividades que utilizamos en esta aplicación, la eliminación que tiene, o sea, la eliminación que vamos a permitir, digamos, solamente vamos a permitir la eliminación replicante, y también tiene un declose de los servicios que utilizan esta aplicación. Bueno, en mi caso tengo tres servicios, un servicio para preguntar al servidor a la eliminación que tengo, otro servicio para preguntar mi posición en cada momento, y otro servicio que me decide la posición de cada usuario. Una cosa que he comentado anteriormente con respecto al componente Android que me permite preguntar mi posición, pero habrá que tener una clase en Android que se llama location manager, que es la que me permite que yo le pregunte al dispositivo móvil cuál es mi posición. Entonces, yo puedo configurar un location manager para que me dé mi posición en función de este nuevo evento. Uno es que me dé mi posición cada 40 segundos, por ejemplo, independientemente de que mi posición haya cambiado o no, en el que me dé mi posición ahora, si durante los siguientes 40 segundos que tengo en un sitio, me mando a dar mi posición. O bien, yo lo que le puedo decir también a Android es que al location manager es que me dé mi posición en caso de que mi posición haya cambiado. ¿Pero problema? Pues que si yo, por ejemplo, le digo a Android que me dé mi posición, cuando mi posición cambie, imaginaos si voy en bicicleta, mi posición cambia a equis metros constantemente, luego constantemente pide mi alto, efectiva de la fijación de mi posición al servidor, posiblemente lo que es las conexiones de mi dispositivo móvil, que es bloqueando el pie de bicicleta, que va a ser demasiadas conexiones y bloqueando el dispositivo móvil. Entonces, por eso sí se lo haces por tiempo, que tenía infección cada 40 segundos, por así decirlo. Porque si voy a impicleta, no tiene ningún pase, pero si voy a entrar, deposicalmente ya cambia con más rapidez, entonces ya olvidamos del móvil que no lo tenéis, o sea que se va a hacer al obviado, ya no lo tenéis. Esto ya no va a tomar en relación con Android, sino va a la introducción a la forma en que se pueden manejar las conexiones de un cliente Android como servidor, o de otro tipo de aplicación cliente como servidor. A ver... Olvidamos del chip de Android en este momento, y pensad en Fisero EQM, ¿vale? TOOL es una interfaz de aplicaciones que define la estructura lógica de los documentos, y define una forma extranjera y molecular a ese contenido de XML. ¿Por qué he utilizado el XML ahora, el XML? Pues bien, porque yo utilizo un fichero de XML para comunicarme con el servidor. Mi mensaje a ese servidor, o la información que el servidor me retorna, es información en el XML, ¿vale? Entonces necesito de una API que me permita pasear esa información, que cuando yo reciba una información del servidor, esa información, digamos, la voy a pasear e introducir en un objeto, y poder manejarla directamente en el código. Entonces, esto sería el ejemplo típico de un fichero de XML, que es un gráfico de HTML. Simplemente pensad que los ficheros de XML se utilizan de información ártica en forma de algo. Y esto sería, completamente, una respuesta de Microsoft. Esto es lo que Microsoft le responde a Android, a mi cliente de Android, cuando le pido al usuario. Cuando me está recordando un fichero de XML, que empieza con una etiqueta de XML, le digo la emisión y le digo el encoding de carácteres que va a tener. Luego le digo, este fichero contiene una información que es una consulta de amigos. Vale, estupendo. Y desde, desde que se inicia el usuario, hasta que el usuario termina, aquí, le estoy enviando toda la información referente al usuario. Por ejemplo, cuando yo le pregunto al servidor, acepte el de mis amigos, me manda el email, el estado, si está online, si no está online, si lo tengo baleado o no lo tengo baleado, y su nombre. Y se inicia el usuario. Y empieza otro. Si tuviera bien usuario, obtenía, pues tendría, 10 fragmentos de XML que van desde, eh... Aquí cuesta una etiqueta de cierre, creo usuario, si cuesta, lo vendría desde aquí, desde aquí, vale, tendría, y después, efectivamente, si tuviera bien usuario. En este caso, teníamos, pues esa fue la respuesta que me dio el servicio. Entonces, recapitulando al tema de la arquitectura cliente servidor, lo que tengo es un servidor que permite todas las conexiones, que permite todas las conexiones, todas las conexiones, las conexiones, todas las conexiones, y, eh, se conectan a las conexiones, donde se utilizan todas las conexiones, los usuarios, las conexiones, fotos, estábua y demás, y la recorda como contenido de aquí en él. Y aplicación Android, a pasear. ¿Habéis visto el PHP? Sí. Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, pues eso sería una función para desconectar y desconectar en la base de datos. Y aquí, pues, tendríamos cómo sería un servicio web PHP, al cual voy a llamar desde Android, para que me dé, eh, un fichero de HTML con la información de lo que yo le pida. Este es el, eh, el servicio del ONI, entonces lo que estoy haciendo es que, como yo quiero bloquearme, lo que mi servicio web PHP va a recibir, es un email y la contraseña, que es lo que yo he introducido en mi ventana de login. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer ese servicio PHP? Lo que tiene que hacer es consultar si es verdad o no. Si eso existe de verdad o no. O si se dio la contraseña o no. En ese sentido, lo que hacemos es que creamos una conexión y la ejecutamos. Lo que estamos diciendo es que, me recuerdo bien. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien con las palabras? ¿Qué? 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 Lo que estamos diciendo es que, todo, todas, esas columnas de la página, de la página de usuario, y le estamos diciendo que nos la ha dado a decidir con la caída, en la que mi email sea este que yo le estoy mandando, y la que la conseña sea este que yo le estoy mandando desde mi cliente a Android. y formateo la salida la formación de dm le pido, por ejemplo, que el usuario existe, pues, llamando el estado, el nombre, porque yo, en un vídeo, cuando yo me lo quedo, yo no sé el estado que tenía anteriormente, me lo manda el servidor, me lo manda aquí, entonces es la etiqueta de estado, ¿no? y en caso de que yo no exista la base de datos, mi email sea incorrecto, lo que hago es que el servidor retorna al cliente Android, el valor de los activos, el valor de los activos, el valor de los 1, y el mensaje de los clientes se calibre. El email, normalmente, es identificado, es muy correcto. Eh, perdona, ¿dónde estáis la seguridad? ¿iniciando los partidos de la comunidad? A ver, la seguridad, la seguridad, eh, actualmente, lo que se hace es que se envían estas nucleares, y en esta manera de esto se envían cifradas, ponen el 5. Y entonces, aquí al instato de la 5, sabéis que es un sitio de más, que no hay retornables, es decir, yo he escrito una cadena, y en esa cadena la envío y la he escrito al servidor, y se quedan por ella. En cuanto a asimilar, esta es una pregunta típica y muy buena idea hecha, porque todas las aplicaciones van a tener redes asimiladas, entonces no hay una aplicación que sea segura. Por eso, uno intenta ponerse por delante de datos que pueden comprometer las ideas de aplicación. En cuanto a lo que hacemos es que enviamos la contraseña cifrada, si no los datos se envían cifradas. Pero eso ocurre que hay métodos para escuchar las comunicaciones. Por ejemplo, ahí ponemos con Wyshark, en la que tu panel ya está en el taquete y se ve la contraseña y obtenerla en aplicación cifrada, ¿no? Y luego yo hablo mi Firefox, pongo el nombre de servicio, la cita completa, la URL, le envío esa cadena que he organizado con Wyshark, y entonces te lo voy a dar, que le pide información. ¿Qué es el mecanismo que se queda así con internet está? Por eso, hay que ir siempre por delante de los que nos van a comprometer la seguridad. Y aun cuando, trabajamos con datos de personal. Y es un poco débil, ¿no? Voy a buscar consulta preparada de... ¿Consulta preparada de eso? Pues, yo tengo una... y 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 el sistema yo creo que la forma que no es la mejor porque no voy a ir pero es un sentido para cuando Entonces, con servicio que existe en Guanajuato. ¿Por qué en Guanajuato? Bueno, porque lo tenía ahí papá, con un antulante, y dije, bueno, pues, pago con ese otro canal. Lo suyo, no hay que tener los servicios web en este tipo de Guanajuato, porque Guanajuato limita mucho el ancho de banda. Entonces, ahora mismo las situaciones medio les funcionan con 10 usuarios, cuando nos damos 1.000, ahora mejor existe banda dentro de su parte. A lo mejor empiezan a agarrar mucho las parecidas y las manos. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es utilizar la Google App Engine, que es una plataforma donde podemos utilizar los sectores de Google para operar nuestra aplicación en el web. Google App Engine. Cuando tenga tiempo, seguramente, esto lo diré hecho y lo aplicaré con la Google App Engine. Y bueno, esto sería la consulta de Aníbal. Tenemos una consulta de SQL un poco más compleja, donde tenemos que tener en cuenta que un amigo no puede tener baneado o no. Bueno, bueno. En ese caso, la información de SQL en la línea es diferente, porque si tú me baneas a mí, cuando yo te vea al día, te tengo que ver como offline. Lo que me interesa de eso, no es que veamos también los fallos de Betron, lo que nos tiene, sino que veamos una forma de implementar una aplicación cliente seguido, con un dispositivo Android. Ahora vamos a escribir, ¿vale? Y el de servicio web PHP. Y bueno, esto sería un servicio de adquisición. Aquí está la posición. Y esto sería una tabla con PHP variante, donde vemos, por ejemplo, la actitud y la longitud de todos los usuarios que estén logrando el sistema de internet y navegación. O aquí vemos una serie de monedas sonido que trabajamos, y la actitud, la longitud y la precisión de audiovisión. Y, en fin, esto es todo la parte de la presentación. Si queréis, abrimos otra crisis, y vemos un poco cómo, cuando una persona es realmente juntarme, o vemos un poco cómo recordar las cuestiones, a lo que da la realidad. Vamos a tener poco tiempo, porque ahora desde aquí a 5 o 10 minutos empezamos con otra charla. Vale. ¿Sí? Si, yo tenía una pregunta aparte de lo que se hace. Yo vine a hacer una presentación, porque hoy, cuando hay una experimentación, con otra de las escuelas, con dos hectáreas, pero... por esa dirección que había una presentaciónや, que era súper lenta, la web atrás, ya no sé si hay alguna forma a hacerlo más rápido, o sea, pero, además, aparte de que... Bueno, ahora, La primera versión es que hablaba mucho, pero ahora parece que la gente está en la pandemia, ¿no?, que es en plebio. Esto es una que era muy bajita, que es un entre 4 de octubre a 2,2 mil a la vez y aproximadamente me tarda a arrancar la vaca virtual dos minutos y medio. ¿Qué era de ver? ¿Se había... a...? No, este es un 15 con 8 gigas. Un 15 con 8 gigas. ¿Y qué tarda la vaca virtual? Pues sí, no sé si también fue esa, pero es que no me ha quedado la vaca. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 David, ¿se le dice a través a la aber오le de laź�ot squadron por el teléfono? ¿Cómo? Yo a la одном he estado mitinazona ¿la puede regularar en ejemplo? Pues eso tenemos que activar La barriguina desconocida Y también activar Esto es eso Después se puede de la operación y seguramente para que te detienes que los indicadores tendrás que meterte en la de las plataformas y echar a mano el sentido a la de las y volver a traer a la tabla ya hacer el proceso y en el siguiente ejecutar el ejercicio de la búsqueda A ver, ¿Alguna requisito más? A la hora de ejecutar la aplicación, que da las opciones, una es, que esa es la aplicación de alta, que en el laboratorio sería un producto de diseño, que está en X instalado, 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 son las herramientas de la plataforma, concretamente un semiservicio que se llama ADD, que tienen que echar la banda en X instalado. Si ya va quedando aquí, en X instalado, en X instalado, en X instalado. Si aquí tenemos que ver el problema, lo está moviendo, lo mismo que se lleva en un móvil, cuando está viendo activa. Cuando le damos con entrar, si le dices la máquina, me dice que no tengo medición, no tengo medición e lo que pasaría en este momento de a ver no sé por qué vamos a hacer un poco tiempo para ah a ver sí no no en en el momento me está desestando la dimensión entonces por eso estoy mostrando que el usuario indicado que tiene que tener operación en internet y entonces no puedo acceder al usuario si conseguimos en internet si no podemos recortar el sistema ya está ahora ya está ahora y con internet porque lo he conseguido siempre al final no bueno, de todas maneras que ya nos da matrimonio de todas formas básicamente lo que quería enseñar ahora es la aplicación que hay en la app de esto es que se la puede escalar y ver como funciona aquí ya sabéis que cuando aquí ponencia lo que hará es la que enviar a un ensanado si no nos enviará una respuesta la pasearemos y manejamos otro tipo de interés me comentó Rafa hablando del código fuente de que si lo ponía igual para hacer una prueba o para mirar lo demás lo tengo comentado es que no es elegible y tal si 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 no Es que el nivel no es igual de los dos grupos, entonces la mayoría de los que están aquí son de primero, y es que el nivel no puede ser primero. Bueno, pues ahora mismo, si os planteáis una aplicación o lo que sea, pues, claro, pues, una conmigo, un ánimo y... Gracias. 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 en 10 minutos tienen que acabarse, venga, la declaración. Gracias por ver el video. Gracias.